bueno este es un 2012 dutch charge ahí tiene ya unas cosas que le quitó bueno lo que se va a hacer aquí es que se tiene que quitar el motor así que pues hay que desarmar y quitar la banda y quitar el compresor quitar todo lo que está ahí en el camino para poder llegar y quitar según el dueño bueno y también si ya lo vimos el carro botó todo el aceite aquí por la parte de atrás de las cabezas y pues yo creo que a raíz de eso se molestó o se pandió alguna de las de las válvulas dijeron que el carro se quedó sin agua y después no sabe cuánto se corrió sin agua se sobrecalentó y pues ahí está el resultado pues aquí vamos a quitar tal vez no muestre bien claramente todo lo que se está haciendo pero tenemos que sacar el motor desconectarlo de la transmisión ahí se va a quedar quitarlos los manifiestos de los lados en este caso como ven es de seis llevados y aquí abajo donde va sentado la base es también remover todo eso para que el motor pueda salir bien en esta parte de aquí no sé si vamos a tener que quitar esto no estoy la verdaderamente seguro pero esa es la primera vez que trabajo en un carro bastante nuevo pues eso es lo que voy a estar haciendo aquí en la casa de un amigo mira bien abajo pues aquí voy a remover estos dos tornillos y desenchuflé estos dos eso es lo que vamos a poner aquí para que no se los olvide estos dos tornillos vamos a ver si salen vamos a ver bien vamos a ver los tornillos estos dos tornillos de aquí son los que sostienen el estar oh si 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 sería este es uno del estar y ya veas ya el estar ahí ya se mueve ya ya solo falta desenchuflarlo ahí voy a grabar quitándolo ahí vamos agua esa mira 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 si pasa agua pasa agua no pero si no tendría que pasar aquí si vamos a poder ver a dónde está el problema donde fue que se quebró aquí ya tiene empaque también si ese empaque los son como anillos bueno aquí estamos ya casi solo está de quitar el motor todos los tornillos están quitados lamentablemente ahí no hay espacio para estar grabando bueno ahí estamos ya ya aquí ahorita ya solo falta quitar los soportes que sería un tornillo arriba y un tornillo bajo aquí lo único que tienen que hacer es pues tomarse el tiempo para desconectar todos los cables los cables de aquí en medio hay un hay un conector que sería este de aquí solo se desconecta de ahí todos los cables van a quedar en el en el motor aquí por eso también estarían otros esos se dejan ahí para no andar con tanto problema pero pues para los que quieren poner un motor de arranque si el motor de arranque ya no les sirve la verdad es que hay que quitar este soporte del motor solamente así se puede quitar el último paso estamos haciendo ya es quitar este de aquí ya está solo de salir para poder quitar el motor de arranque y por el motor de arranque quitar los tornillos que los últimos tornillos que faltan que van en la pelota allí de la transmisión pues ahí está lamentablemente no he grabado mucho porque pues se mete se sale se mete se sale uno y al último no se ve que es lo que uno hace no más tiene que ir haciendo poco a poco despacio y tratar de no quebrar los los conectores los tornillos ahí dale espacio y yo lo voy a tener aquí mira ahí va dando para arriba ahí como va así dale espérate ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas si hay los ancapos solo ya va si ahí va cuando uno hace un video así el pues si uno no mete todo realmente porque un video saldría de de mil horas haciendo el trabajo que rapida de cadena le dimos allá que lado chequea que no aquí no va topando nada nada ahí va bien allá atrás en la transmisión dale un jalón al gato para atrás si porque está medio jalón ahí poquito dale dale ahí va ahí va como viste este de aquí si hay que meterlo con el motor con el nuevo lo sacamos un día pero para meter el otro no creo que va a ser un día para sentarlo ahí si pero como hay que armarle muchas cosas aquí afuera si poner la banda verdad ahí es donde ya se tiene que agarrar el tiempo uno para hacerlo si no sabemos hasta donde va a dar hay que esperar un día de vacaciones ya tener vacaciones o no ya casi me los acabo no hombre yo tengo 28 me quedan unos cuantos todavía yo apenas el 26 agarre las 22 y tenía 6 un medio día bueno yo con un medio día casi que agarro el día si 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 ahí nomás está bien ahí nomás mira déjame irme a ese lado ahí para para que no salga porque aquí no enseño niños jajaja 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 no está alto el paradillo ahí está este lado de aquí si hay que removerla la parte que va porque no deja sacar los tornillos hay que sacar el el motor de arranque no se ve ni una quebradura en la cabeza pero al igual pudo haber randeado las de verdad que no si no pero si esa bujilla que le sacaste que estaba quebrada apachada esa fue la que hizo todo el desastre yo pienso que es esta cabeza la mala eso diría si pero cual esta toda esta sería esta toda si toda toda esa toda esa porque ahí donde está la bueno no ha sacado la bujilla de este lado va que no pero esto esto no es quebradura no es donde va el temostato fíjate que no no creo bien no no parece quebradura pero bien ahí está ya vamos a quitar y montar a la troca de un solo si fue allí dejámoslo de una vez tienes una llanta vieja los motores no se echa a beber nada va hay ahí otro sensor va si si hay todos los sensores que tengas hay que quitarlo ese sensor de ahí este va este mira sin ese sensor creo que no te va a arrancar pero ahorita lo vamos a quitar este es otro creo cual o no ese de ahí ahorita le vamos a quitar la esta parte de aquí porque aquí atrás hay ah no estos son los sensores este es el motor viejo y aquí está el nuevo que se le va a poner vamos a quitar a ver si a ver si se la lleva la esto mira vamos a quitar esta bien socado no va a salir si esta caliente vamos a ver venga mira 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 cuando se ven aquí entra si entra esta bonito yo no le había quitado todo esto no hubiera que esta 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 anda esta esta la este es el tapón este lo traje mira el tapón traje este es que este motor ha rebeldeado esta todo rebeldeado viene como nuevo vamos a terminar de poner los tornillos de aquí bueno ahí está listo ya el motor vamos a ver si lo empezamos a meter puso ahí puso ahí me decís si es necesario que lo puchemos para allá dale no ahí está bien ahí va bien dale ahí está bien ya me voy a parar por ahí vamos a ver ahí cómo va llegando vamos a examinar examinar ahí examinar ahí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponerle ahí abajo el gato azul con una tabla y vamos a subir la transmisión para que quede un poco empeinada y ahí la vamos a ir bajando juntos con el motor para lograr la ensambla sí para lograr la ensambla ahí está quedando ya bueno bueno si acaban de poner esos tornillos ahí ya faltaría vamos tenemos que poner primero el motor de arranque porque si ponemos el soporte el motor de arranque estos carros los hicieron algo malía para que nadie trabaje con ellos porque si se te arruina el motor de arranque cómo lo ibas a cambiar no sale con quitar los tornillos tenés que quitar el soporte completo ya que si como quiera ahí está ya cerró ya ya ahí solo falta solo falta cerrar terminar de sacar los tornillos terminar de poner los tres tornillos que faltan y la transmisión quedaría ya completa pero pues eso va a ser mañana ya estuvo listo ahora si ya está listo así como estaba ahorita si estaba cuando yo vine a ayudarte aquí ya puedes seguir solo o no ya te vale esta parte no sé qué más llevaba esta parte de aquí no sé qué será la verdad pero bien ahí está el motor ya puesto ya y aquí ya solo falta poner los escapes colocar todos los enchufes para atrás y por último sería el el bueno pues ya terminando de sacar los tornillos de abajo de la transmisión y lo último que queda es poner la salida de humo sería lo último que queda y hacer aquí por abajo y conectar todos los conectores de los sensores de oxígeno este está conectado no bueno ya de removerlo pero este sí tiene que poner para atrás bueno seguimos bueno estos serían los manifules son los últimos que les falta que poner y conectar los caños que vienen de atrás así como no hay mucho espacio allí voy a poner ahorita muestro cómo quedó no 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 estaría ya este y el otro ahí mero corazón le vamos a poner mira metela de aquí primero la punta metela con cuidad no no le hagas tanto porque pueden venir a los no 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 sienta esta sienta de volada sienta y aquí si no se mira para ver los empaques Vamos a meterlos a cálculos que agarran. Inyectores vamos a ponerlos ahorita. Ahí van, ahí van. Mero, mera. Tienen llavecita. Ahí es la llave para adentro. Vamos a ver si queda arriba o abajo. Me acuerdo ya. Creo que hay que dar por arriba. Vamos a meterlo bien ahí. Vamos a ver. Vamos a meterlo bien. no es solo, no hayas escuchado los rojos, no, solo nomás, si no, no entra y ahora si si, porque si no se zafara pues ya casi quedó, ya nomás falta la parte de arriba, ya hubiéramos terminado, si el ayudante me ayudara más bajamos, no, le hemos dado bastante, creo que lo que hemos trabajado en este, contando las horas son como 12 horas 12 horas por todo, contando estas tardas que hemos trabajado fueron como 6 horas aquel día, cuando lo bajamos, lo bajamos en 6 horas y lo subimos en cuanto, en 3 horas, verdad, 3 horas y ya para reconectar todo lo demás 3, 2 ayer y 2 ahora, no, 3 ahora no lleva tanto, pero si, se lleva más para poner todo para atrás porque, hay que tener cuidado así que, pues ahí está actualizar, que ya solo hacía falta la parte de encima y aquí solo falta poner la caja del filtro, la banda ponerle el agua, el aceite ya se lo pusiste y lo último sería la parte de aquí arriba no, sabías que el filtro para la cabina va ahí, 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 ahí están las flechas ese filtro se cambia también, no, ese va ahí, sí se ve algo viejo ya, por si lo quieres cambiar, tienes que cambiar, quitar todo eso que yo quité ahí arriba lo lo, 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 lo compro ahorita si lo tienen, lo debías de traer que vaya este morro, lo tienen aquí, va si, que necesita, como se llama el filtro cabina, cab, ah, filtro voy a mandar este jorge si, porque de una vez, ya, ya lo sacaste bueno, aquí vamos a terminar de tocar ya los últimos y como lo quitas sacarlo voy a mandar, ¿lo va? parece que quedó nuevo bueno pues ahí está ya el carro ya arrancado como pueden ver bueno pues aquí seguimos estamos dejando que el carro caliente para ver que no va a haber problema pues sin más que decir esto sería todo en este Dodge Charge bueno pues este ya es otro día volvimos a chequear las cabezas porque habían ruido pero ya vemos que el traqueo del que tenía el motor ya se quito así que pues ahora si ya así lo voy a dejar ya vemos que quedó bien todo ya el motor viejo ya está aquí listo para irse a entregar así que pues sin más que decir esto sería todo en este Dodge Charge del 2012 soy alegría bueno ahí va el carro ahorita lo voy a ir a probar a ver si pasa algo no 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 Lleva al policía